Integrantes del Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron inconformes ante la imposición de la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Maritza Scarlett Vázquez Guerra. Marta Aragón, coordinadora distrital de Sachila, mencionó que las mujeres dentro del partido no han sido tomadas en cuenta, por lo tanto, exigen que se realice una consulta abierta a las mujeres para elegir a la presidenta y no por imposición, como sucedió con Vázquez Guerra. A pesar de que no están en contra de la actual presidenta, con todo respeto para el PRI, somos del PRI con convicción. Aseguró que continuarán protestando y organizándose para que se realice una consulta abierta a las mujeres.